Kinnitch Jok participa en un ritual de juego de pelota, como medio para ratificar su alianza con la poderosa ciudad de Calakmul, capital del reino de la serpia. Con este pacto, Kinnitch Jok y su corte real no solo aseguran protección militar y política, sino también la continuidad del dominio de su principal enemigo, Tikal. Esta parte de nuestra historia se encuentra en varias esculturas robadas hace 40 años en lo que actualmente se conoce como la corona. Debido a su belleza y calidad, estas piezas en forma de paneles atrajeron la atención tanto de coleccionistas como investigadores, mientras que los especialistas iniciaron la búsqueda de la antigua ciudad maya de donde provenían. Dicho lugar fue nombrado provisionalmente Sitio K. El descubrimiento del Sitio K se inició en 1998, cuando chateros y conservadores forestales en el corredor biológico cerca del Parque Nacional Laguna del Tigre descubrieron un sitio maya con varios monumentos jeroglíficos. Pasaron casi 10 años antes que se armara una nueva expedición a este sitio inaccesible y perdido en la selva. Pero gracias a esa expedición se hizo un hallazgo contundente en la identificación del misterioso sitio K. Dos paneles esculpidos con más de 140 glifos fueron encontrados en su lugar original. Estos paneles perfectamente preservados hablan de un periodo en la historia del sitio que encaja perfectamente con el hilo histórico. También por su estilo, tamaño y piedra parecido, no cabe duda que los monumentos del sitio K vienen de la corona. En el apogeo de su historia, los mayas contaban con grandes ciudades y poderosos ejércitos, por lo que luchaban por conquistar las vastas tierras del Petén. Tikal y su gran rival Kalakmul fueron las ciudades dominantes por más de dos siglos y sus aliados se enfrentaron constantemente por el control de rutas comerciales y el acceso a los preciados recursos de nuestro territorio. Por 150 años, la historia de Tikal fue silenciada. No se erigió ningún monumento. No hubo victorias que registrar. Durante este periodo, el gran rival Kalakmul ejercía dominio en el mundo maya, encabezada por reyes quienes registraron su historia en estelas y otros monumentos de piedra. Pero estos reyes confiaron su legado a una piedra caliza débil y blanda que con el tiempo les traicionó. La pérdida de la mayor parte del registro histórico de este periodo se podrá recuperar en la corona, donde los reyes, por su devoción y lealtad a los dinastas de Kalakmul, celebraron minuciosamente el apogeo de Kalakmul en piedras duraderas. A través de un estudio completo de la corona, arqueólogos podrán comenzar a entender y rescatar un periodo fascinante de nuestra historia. Las investigaciones en la corona no solamente revelarán a los antiguos habitantes de esta región desconocida del Petén, sino también ayudarán a reconstruir un periodo poco entendido en la historia de las grandes capitales mayas del periodo clásico. A través de edificios caídos, casas deshabitadas y esculturas finamente talladas, se espera abrir un nuevo capítulo en la historia de Guatemala. El proyecto regional arqueológico La Corona constituye un esfuerzo binacional que cuenta con el apoyo de profesionales e instituciones guatemaltecas y estadounidenses. Se ha iniciado en 2008 bajo la dirección de Marcelo Canuto de la Universidad de Yale y Tomás Barrientos de la Universidad del Valle de Guatemala y cuenta con la participación de especialistas en arquitectura, cerámica, topografía, epigrafía, paleoambiente y lo último en la tecnología de sistema de información geográfica. Dentro de los objetivos del proyecto destaca la reconstrucción del antiguo asentamiento de La Corona, especialmente las estrategias de adaptación al ambiente y el manejo de recursos como el agua y los suelos agrícolas. Además, se espera entender el papel que jugó esta ciudad dentro de las estrategias políticas de las grandes ciudades, es decir, reconstruir una perspectiva histórica distinta a través de los actores menores. De igual importancia, serán las investigaciones regionales que pretenden definir la antigua ruta que unía La Corona con Calakmul y sus aliados principales en todo el Betén y el sur de Campeche, México. Para ello, se utilizará análisis de imágenes satelitales de alta resolución, que permitirá definir la ubicación de otras ciudades a lo largo de las rutas terrestres. La interacción de distintos especialistas nacionales y extranjeros abrirá una gran oportunidad de intercambio académico en una de las regiones más prometedoras de la arqueología guatemalteca. Así también, se espera formar a nuevos estudiantes que tienen una gran tarea por delante como investigadores dentro de una extensa zona, repleta de sitios aún desconocidos. A 1.500 años del apogeo de La Corona y otras ciudades mayas, su legado se encuentra en peligro de desaparecer para siempre. Estos sitios arqueológicos tan remotos han sido presa fácil de la depredación de esculturas y la destrucción de edificios a manos de buscadores de jades, pasijas y otros tesoros que fueran propiedad de sus poderosos líderes. Recientemente, las amenazas a La Corona han aumentado por parte de invasores y otros destructores del bosque tropical del Betén, por lo que el proyecto La Corona ha iniciado varias acciones que busquen la conservación del corredor biológico que une los Parques Nacionales de la Laguna del Tigre y el Mirador. Se hace hincapié aquí que la protección de la corona y el corredor biológico donde se encuentra garantizarán la permanencia de sitios mayas como el Mirador, Tikal y Huaxactum, ubicados hacia el este, por lo que constituye una zona de alta importancia para su protección e investigación a corto plazo. Con la presencia de arqueólogos y guardarrecursos, se intensificará la presencia científica en la región, especialmente con la construcción de un campamento formal en La Corona, que servirá como base para todo tipo de investigaciones. Ante la creciente pérdida de recursos naturales y culturales en Guatemala, la conservación de nuestra riqueza natural requiere cada vez más de la colaboración de todos los sectores. No podemos esperar que la protección de nuestra máxima herencia histórica quede en manos de pocos, sino debe ser tarea de todos los guatemaltecos. Exhortamos al apoyo de los diferentes proyectos de investigación y conservación arqueológica como parte de la recuperación de nuestra historia, una historia de la que debemos sentirnos orgullosos y que todos tenemos derecho a conocer. No sabemos qué nuevos descubrimientos nos depara La Corona. Entre sus edificios abandonados y monumentos enterrados, yace una gran historia. Sólo el tiempo dirá si la podremos contar o no. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.